Yo hubiera aplicado el artículo 116, las primeras medidas que se tendrían que haber aplicado, no lo hicimos, hemos mal aplicado el artículo 155, vuelvo a repetir, y nos hemos encomendado a las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han sido los verdaderos ejecutores de la Unidad Nacional en Cataluña, que son los que han estado defendiendo la Unidad Nacional a costa de los políticos que lo han utilizado como argumento político, y entiendo que ahora mismo la Ley 26.2015, que es la Ley de Seguridad Nacional, que es precisamente por interés nacional,